Recomendaciones generales para la captura de su fotografía Con la finalidad de realizar su valoración de manera exitosa, deberás seguir las siguientes indicaciones. Procurar establecer con anterioridad el área de trabajo donde puede estar concentrado y libre de distracciones. Ubicarse en un área con un fondo de color uniforme, sin decoraciones, cuadros o ventanas. Procurar que su rostro se encuentre bien iluminado durante la aplicación y evite que la fuente de iluminación quede detrás de usted. Si hay más personas en su área de trabajo, procure que no aparezcan en la toma ni que pasen constantemente por detrás. Si tiene un cuadro o retrato cerca de usted, por favor, cúbralo si es posible. Para tomar su fotografía, asegúrese de centrar su cara ante la cámara y mire de frente con un semblante neutro. En caso de realizar la aplicación en sede con cubrebocas, el mismo deberá ser removido para capturar la imagen al inicio de la valoración. Evite el uso de lentes de sol, gafas, gorra o algún otro accesorio que dificulte su identificación con la excepción del cubrebocas. Procure permanecer en el campo de visión de la cámara y no moverla o cambiar su posición drásticamente. Mantengas un comportamiento similar al que tendría al hacer presencialmente su valoración en una sede. Es importante seguir cada una de estas recomendaciones con la finalidad de realizar su valoración de manera exitosa. Gracias por su atención.